¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes quién soy? ¿Me conoces? Tranquilo. Quédese o no te mueres. No quiero parecerme a ti. En nada. ¿Has intentado una, una, una sola vez, ponerte en mi lugar? Pues ahora te toca a ti. Fumo porque me da la gana. ¿Vale? Se acabó. Pero se acabó para siempre. Y no vuelvas a levantarme la voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gismaster Choice, dígame. Un momentito, por favor. Hola, buenos días. ¿Qué desea? Busco al señor García Ramos. García Ramos. ¿De parte de quién? Isidoro. Don Isidoro pregunta por el señor García Ramos. Bien. No he llegado todavía. ¿Desea esperarle? ¿Tú primer día aquí? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal la presentación? Sin problemas. Menos mal. Pasa y me lo cuentas con una vez también. Si pregunta por el señor García Ramos, le bendice el que está reunido. Nunca te fíes de un creativo. Hijo, no sabes qué alegría tengo. La de veces que he pedido a Dios un chico formal para mi amiga. Pues ese chico. ¿Qué tal la presentación? Pues ese chico al final ha aparecido. Sonrían, por favor. ¿Ahí están bien? Ten paciencia con ella. Es un poco niña, pero... Tiene una pasta que ya no queda. Otra más. Gracias. Pero bueno, es que no vas a dejar de llorar. No lo puedo pedir ya. Peña, tranquilízate. Yo soy de los que se casan para toda la vida. Dame un beso. Es increíble. Te pasas la vida buscando a la persona y aparece donde menos lo esperas. Acáriceme el pelo. Recuerdo el primer día que te vi. Seguro que esa noche soñaste con la centralita. Pues no. ¿Cómo que no? No. No, confiésalo. ¿Quieres saber con quién soñé? Isidoro. Pero si ese soy yo. Premio para el caballero. ¿Cariño? ¿Cómo lo has adivinado? Mira, ¿te gusta? Es bonito. Pues mañana trae la cuna. No te olvides de dejarme el dinero. ¿Y esto? Por si acaso es niña. ¿No estaría mejor saberlo antes? Así salimos de dudas. No. Me hace ilusión descubrirlo cuando nazca. ¿Y mientras tanto qué vamos a hacer? ¿Comprarlo todo doble? Anda, que me hace mucha ilusión. Vale. Pero prométeme una cosa. Que será un niño. ¿Hace un cine? Vale. Vale. Ángela, por Dios. Te prometo que lo voy a dejar. Estás jugando con la salud del niño. Tú verás. No volveré a fumar más. Dame un beso. A ver si te van a hacer daño. Me encantan. Ojo. Vaya pelandrusca. Pelandusca. No pelandrusca. ¡Tú no te metas! ¡Me haces daño! ¡Hala! Se ha pasado. Se lo merece. ¡Vamos! ¡No, aparta! ¡Déjame! Si sube el cajón casita. ¡Ven aquí! ¡Toma, Fue! ¡Toma! 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 Eso está de miedo. Esta vez te has superado a ti misma. Puedes comer hasta que te hartes. He hecho de más pensando que venía tu hermano. Y mira, al final ni se ha presentado. Mamá, no me lo animes encima. Lo que tiene que hacer es adelgazar. ¿No ves cómo está? Ay, hija, qué exagerada eres. Al chico le sobra un poco, pero es bueno tener reservas. Y tú, cuídate. Mira qué mala cara tienes. Tu madre tiene razón. Tienes que ir pensando en dejar de trabajar. ¿Por qué? Si yo me encuentro bien. ¿Pero qué necesidad tienes? Tú preocúpate de lo importante y de lo que necesitas para cuando nazca el niño. Ay, mamá, pero si ya lo tengo todo. Además, no quiero quedarme en casa. Me lo paso bien en la oficina. Sí, hija, sí. Ya lo sé. Pero si tú te cansas, el niño también se cansa. Trabajar me anima. Ya lo dejaré cuando yo sienta que me canse. Pásame, pa, por favor. La verdad no entiendo que ha habido otro beso. ¿El qué? Esa actitud tuya tan prepotente. No te entiendo. Dejaré de trabajar cuando me canse. Qué bonito. Yo no lo he dicho así, ¿eh? Pues así ha sonado. Tu pobre madre intentando ayudarte, menuda respuesta recibe. Le he dicho lo que pensaba, nada más. ¿Te parece poco? ¿Crees que tu postura es razonable? ¿Tan raro es querer trabajar? En tus circunstancias, sí. Eres una mujer embarazada y tienes que empezar a pensar en tu hijo. Pero si faltan cuatro meses todavía. Lo dices como si fuera una eternidad y hasta la vuelta de la esquina. Qué exagerado eres. ¿Y tú qué es responsable? No ha nacido el niño y ya estás desocupándote. Joaquín, por favor. ¿Es verdad? Te comportas como si fueras una niña caprichosa, no como una mujer casada. ¿No es verdad? Claro que sí. Te tomas agua a lo de tu embarazo. Que el niño se resiente porque yo trabajo, a mí qué más me da. No es cierto. Pero si me encuentro bien, no tengo por qué quedarme en casa todo el día, digo yo. Pensaba que teníamos claro al fundar una familia, tener hijos y todo eso. Pero creo que no sea así. Sí que lo he. ¿Pero qué tiene que ver trabajar un mes más o menos con todo esto? Prioridades. ¿Sabes lo que significa? Poner en primer lugar lo más importante. Tu hijo, tu marido, tu familia. Tú todo lo dices por mí, ¿no? A ver si se te aclaran un poco las ideas. Y si no, no haberte casado. Yo me he casado porque he querido. No está en mi pijama. A ver, doña oficinista, ¿dónde lo has metido? No me grites. Tanto trabajar afuera y luego la casa se ha hecho un desastre. No es mi culpa. No, es mía. Mira, a lo mejor es buena solución. Que en cuanto llegue a casa me ponga a limpiar y lavar. Seguro que así funcionábamos mejor. Eso sí, con la fortuna que ganas, apañados y vamos a ir. ¡Aquí! 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 Perdóname, es que tengo tantas ganas de tener este crío, seguro que serás la mejor madre del mundo. Perdóname, es que tengo tantas ganas de tener este crío, seguro que serás la mejor madre del mundo. Quiero agradecer también la colaboración de Robert y su equipo creativo. Sin ellos nunca lo habíamos conseguido. Muchas gracias. Míralos. Cada año se ríen más fuerte. Uy, ese. Ese se convierte en jefe dentro de nada. Acuérdate. El año que viene contará los chistes y los demás le reirán las gracias. Sí. Funciona así, ¿verdad? Me llamo Andrea. Y aquel que sostiene el vaso es mi marido. ¿O es el vaso el que le sostiene a él? Yo soy Ángela. Y soy la mujer que... Lo sé. Joaquín nos invitó a tu boda, pero estábamos fuera. ¿Qué será? ¿Niño o niña? Lo que venga. Me parece muy bien. ¿Y vosotros? ¿Tenéis niños? Uno. Un monstruo de siete años. Y suficiente. A nosotros nos encantan. Y si por Joaquín fuera, tendríamos un montón. ¿De premios o de niños? Ah, no me hagas caso. Estos de publicidad están todos tan locos. ¿Vas a gimnasia preparto? No. Pero me gustaría. Mañana te presento a una monitor amiga mía. Es muy buena. A mí con Jorge me ayudó un montón. No, da igual. No te molestes. Ya buscaré yo. No es ninguna molestia. Además ya había quedado con ella. De verdad. Mira qué dos. Hola. Saluda a tu mujer que está ahí. Aquí seguimos. Seguid. Seguid peloteando. Dios santo. Son como niños. Bien, respirando, hondo, respirando. Muy bien. Relajaos un momento. ¿Todo bien? Sí. Ángela, ¿crees que el próximo día podrás traer a tu marido? Supongo que sí. Verás, uno de los motivos de hacer estos ejercicios es mentalizar a los padres de que la educación es cosa de dos. Ya, ya lo sé. Sigue. Lo estás haciendo muy bien. Bueno, ahora vamos a practicar con un nuevo ejercicio. Hasta luego. Hasta luego, Ángela. Hasta luego. Adiós, Ángela. Hasta la semana que viene. Adiós. Ya te he dicho que lo siento, ¿vale? La reunión se demoró. ¿Qué querías? ¿Que sales de ahí corriendo? Podías haberme llamado y decirme que no podías venir a buscarme. Son unos clientes nuevos. No podía causar mal efecto abandonando la sala. Y tampoco tengo el teléfono. Ayer te di la tarjeta y vi cómo te la guardabas. Pues me la habré olvidado en casa al cambiar de chaqueta. Sabes lo importante que era para mí. Ya me lo has dicho. Quiero que nos preocupemos y no solo yo de la educación del niño. ¿Y qué tiene que ver la educación del niño con una clase de gimnasia? Es más de lo que tú te crees. Parecía una viuda esperándote ahí fuera. Pues haber cogido un taxi. Tú también. Lo siento, cariño. Es que es verdad que llevo un día. ¿Quieres que vayamos a algún sitio? Anda. Mira a ver si encuentras algo que te guste. Prefiero quedarme en casa. Pero ¿cómo puedo decir que el logotipo es pequeño? ¿Está ciego o qué? Eso es una tontería. Fue él quien lo aprobó. Además, acuérdate del que dijo. Pues yo sí me acuerdo. No, perdona. Fue él quien insistió en ese tipo de vetra. Segurísimo. ¿Te quieres bajar de ahí? Ya, o sea que ahora la culpa es mía. Increíble. Sí, muy bien. Eso. Me llamas en cuanto lo sepas. Venga. Pero bueno, ¿tú estás tonta o qué? ¿No ves que te puedes caer? No, no. Es que tenía tanta porquería que la he tenido que limpiar. ¿Y para qué está la chica? Qué poca cabeza tienes. Dime. ¿Estás de coña? Pero ¿cómo puñetas vamos a llegar si no paran de cambiar cosas? Espera. A ver. El 14 imposible. El 15 fiesta. 16. Lunes. A ver, ¿qué remedio? Vale. Igualmente. ¿Qué pasa? Toda la campaña a hacer puñetas. Cliente del demonio. Anda, no te lleves un mal rato. Que ya verás como todo se arregla. Estoy harto. Me dejo la vida en esta creatividad y mira cómo me lo pagan. Venga, túmbate un rato y descansa. Que ya voy preparando la cena, ¿vale? ¿Qué le pasa? Ay, es que lo coquí esta mañana para la lámpara. Solo he fumado uno. Es que hice un moneto. Ángela, cariño, lo siento. Lo siento, estaba nervioso. No sabía lo que hacía. Perdóname, cariño. Ábreme, por favor. No sé cómo. No sabía lo que hacía. Lo sé, tesoro. Sé que estás confundida, pero mira, lo importante en un matrimonio es saber perdonar. Tu marido es una buena persona y el mejor que nadie sabe que se ha equivocado. Olvídalo. Pelillos a la mar. Hay que pensar en el futuro. Este niño necesita un padre. Ya lo verás. Dentro de unos días todo olvidado. Ni te acordarás. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está en el salón. Lo siento. bec. No te atras. No. No. ¿Estás loca? ¿Enferma? Suéltame. Vamos, suéltame, Ángela, suéltame, por favor. ¿Tienes miedo? Suéltame. ¿Qué pretendes? ¿Me he portado mal y quieres hacérmelo pagar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Quemarme con un cigarrillo? ¿Clavarme alfileres, eh? Ángela, ¿qué quieres? Tienes miedo. ¿Eh? No tienes. Corta ya. ¿Quieres vengarte de mí? Llama a la policía, denúnciame. ¡Pero resácame de aquí! Así me he sentido yo muchas veces. Si hiciera lo que hiciera, nadie iba de lo delgado. Es una sensación horrible la impotencia. La peor de todas, porque no sabes qué hacer. No sé. No sé dónde quieres llegar con todo esto, ¿verdad? Que no tengo ni idea. Yo tampoco. Estás más loca de lo que pensaba. Estás como un cencerro. ¿Tienes miedo? Tengo sed. Trame agua, hace calor. ¿Qué? Que me traigas agua. Por favor. En el armario de la derecha hay vasos. Los amarillos son los que te regalé por tu santo. Me acuerdo que te gustaron mucho. ¿Te acuerdas tú también? Gracias. No. 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 Tranquila, tranquila. ¿Está bonita la habitación? ¿Es fina? La decoración. Sí, y muy luminosa. ¿Y este sofá es de los que se hace en cama? No, pero para echar una cabezada sirve. Pues malamente habrá dormido ahí el chico. Me he quedado yo. Él tenía que trabajar. ¿Cómo estás, hija? ¿Quiere que te suba un poco la cama? Lo que quiero es acabar ya. Pobrecita. Enseguidito a subir. Adia. Empuja. Me empuja. No, que no empuje. Adia, no empujes. No es lo mismo decir es lo mejor que solamente lo mejor. Me da igual lo que tú pienses. Yo te digo lo que es. Ya. ¿En serio? ¿A mí? Oye, se me acaba la batería. Vuelvo a llamarte. Martín me ha propuesto como nuevo director creativo. Salgo a llamarlo. Vuelvo en un momento. Te quiero. Tranquila, cariño. Tranquila. Pásame, Ramón. A ver, ¿cómo vas? Te vas al paritorio, pero ya. Por fin. Enseguida vienen a por ti. Gracias. Silvia, ¿estás bien? Sí. Verás, hija, que pronto pasa todo. Pero, ¿por qué no quieres a Joaquín? Oye, Joaquín. Avísala a Joaquín, por favor. Yo no sé nada, como si fuera la primera vez que lo escucho. Que sí, no te preocupes. A suerte. Joaquín. Joaquín, ¿dónde está Joaquín? ¿Dónde está? Tranquilízate, la tira ha ido a buscarla. ¿Dónde está mi marido? Suenate, hija, por favor. Lo que hacemos es que te llamo en cuanto me entere. Espera aquí un momento, por favor. Sí, gracias. Joaquín. ¡Llámale! 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 ¡Mi marido! Perfecto. Chao. ¿Qué pasa? Ya se la han llevado. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? Ahí dentro. No, no pases. ¿Por qué? Si hubieras estado donde tenías que estar, esto no habría pasado. No se puede entrar. ¿Por qué? Soy su marido. Su mujer sufre una crisis nerviosa y quizá debamos anestesiarla. No es recomendable que... Pero... Lo siento. ¿Cómo está la niña? ¿Cómo está la niña? ¿A quién se parece? Al padre seguro que no. No. Más a la madre. Macho, ¿seguro que es tuyo? No lo sé. No lo he visto nacer. Oye, ¿y cómo vais a ponerle? Cualquiera menos Enriqueta. ¿Tú no te metas con mi nombre? Ángela es un nombre muy bonito. No sé. Tenemos que pensarlo. ¿Y a ti no se te ocurre ninguno? Sí, tenía uno, pero era para un niño. Ah, pero no sabías que era niña. Es que... Nos hacía ilusión saberlo cuando naciera. Las niñas son más cariñosas. Mejores para los padres. Ya verás. Cuando te haga caricias vas a babear. Mira, 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 mira. Mira, pasa. Venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Por qué la chuta! ¿Por qué la chuta? Para que se os oye desde la calle. ¿Te vas a poner ajar con la play? Ah, la ve. ¿Qué tal, niña? Dormida. ¿Por qué la has dejado, hombre? Luego la va a querer dormirse. ¿A qué hora acaba el suplicio? Andrea, no seas pesada. O sea, es cierto que hemos traído una peli de vídeo que queremos ver, así que... Muy bien, tu pelo. Anda, cariño. Quédate con tu padre. A ver. Déjalos, hasta que no termine el partido van a estar atentados. Hola, guapos. Nos invitéis a mi lado. Hecho. Monadas. ¿Qué? ¿Estudiáis o trabajáis? Lo que tú prefieras. ¿A ti? ¿A ti? ¿Te prefiero a ti? No, no, no. Este es mío, es mío. Eh, venga, vamos. Anímate. No me dejes solo. Bueno, vale ya, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Es que no cuentas una broma? Hemos venido a ver el fútbol, ¿no? Hemos venido a pasarlo bien, a eso hemos venido. Tío, eres la leche. ¿Para dónde no me vayéjo? Porque era dificilísimo ver por dónde llegaba ese misil. Yo creo que ha pasado entre la barrera, lo cual hace... Tío, eres la leche. ¡Esa puerta! Menuda suerte. Tenemos el niño mayorón del mundo. Es una niña. Niña, un niño, no hay quien lo haga callar. ¿Y qué sugieres? Sugiero que lo acostumbres a no llorar por las noches. Pues tú dirás, ¿cómo? Pues no dejándolo dormir por el día. No, si encima tendré yo la culpa. Si en vez de salir de compras y hacer el memo con Andrea estuvieras en lo que hay que estar... ¿Qué es el colmo? Anda, que solteritas no ibais a dejar uno vivo. Exagerado. Yo sé lo que me digo. Con la reunión tan importante que tengo mañana. Y a mí que me parto un rayo, ¿no? Bueno, ¿qué quieres? ¿Discutir otra vez sobre las tareas de cada uno? Mira, estoy harta. Harta de que solo pienses en ti. Mi trabajo, mi trabajo. ¿Crees que lo único que quiero en la vida es tener niños? Pues quiero estudiar y sentirme útil para algo más que para criar a nuestra hija. Pero si no sabes hacer la boca nunca en otro. No vas a complejarme. Voy a estudiar y a sacar el curso. Aunque me pasen las noches sin dormir. Durmiendo no das una, aunque sin dormir... Yo valgo mucho, ¿eh? Aunque tú no lo creas con tus ideas antidiluvianas. Y gracias que tenemos solo un crío. Miedo me va a pensar que tuviéramos más. Mira, lo tengo decidido. Me dejo a lo que digas. Bueno, haz lo que te dé la gana, pero que se calle ese crío. Ya, 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 ya. Y se dice ante. Ante diluvianas. Anda, que te pasa. No, pero el cliente está diciendo que esa no es la cuña que habíamos decidido. Alejandro. Y Joaquín. Espera, en su despacho. Tenía una presentación. Eh, dile que venga pitando, que el cliente ya está aquí. ¿Vale? Venga, ahora te llamo, ¿eh? Joaquín, tenemos que... Joaquín. Chica bonita. Vente, 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 vente. Uy, 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 uy. ¿Sus tordeo? Gracias. Gracias. Ay, qué susto me has dado. No te voy a entrar. ¿Cómo es que llegaste pronto? Se ha anulado la reunión. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? ¿Has puesto a la niña a dormir? Lleva todo el día despierta en su nido. Lo mismo esta noche hay suerte y puedo descansar. ¿Y por qué no te echas un rato ahora? Venga, luego te llamo para cenar, ¿vale? No, no tengo sueño. Pues ya que te caes, hombre. Mira qué mala cara tienes. No, no. Déjame. A ver, ¿qué pasa ahora? Me voy a duchar. No, espérate, vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Pero tú estás tonta o qué? ¿No sabes que todo funciona mal en el trabajo? Pero si te acaban de ascender. ¿Y tú sabes la responsabilidad que eso implica? ¿Tú qué vas a saber? Si me trataras de otra manera, ¿te darías cuenta de que me entero de todo? No me agarro yo. Pongo confianza en mí, señor. La confianza, niña, hay que ganársela. Tu trabajo, eso es lo único que te interesa. Es que lo demás te importa un rato. Oiga, no digas tonterías, ¿vale? No siquiera la niña. Claro, como no fue un niño. Oye, déjalo. Admite por lo menos que la querías más si fuera un niño. ¿Tú te riras? Mira, es verdad y lo sabes, ¿eh? Mira, no eres cariñoso con ella. Ni le compras nunca nada. Ni a lo que ya nadie. Mira, Álvaro, te estás pasando ya, ¿eh? ¿Quién es? No sé, será la Cangulo. ¿Quién? Tenemos entradas para ir al musical. O es que ya no te acuerdas. ¿Musical? ¿Qué musical? Pues no sé, sé que querías ver tú y Alejandro. No, 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 da igual. Yo no tengo ningún interés en ir. Hola. Hola. No voy a necesitarte. Pues ya he dicho para en otro sitio. Ya, pero... Bueno, espera que te pago y se acabo. ¿No te has vuelto loca o qué? ¿Por qué? ¿Por llamar a una Cangulo? Así que hemos quedado para aquí. A mí se me han quitado las ganas. Oye, déjate de la mártir y dile a esa chica que entre. Mira, pues que entre, pero que yo no voy. Pero bueno, estás tonta. ¿A qué viene todo este jaleo? Me hagas de tratarme como si fueras un hombre, ¿vale? Bueno, pues compórtate como si fueras una persona normal. He leído esa carta. ¿Carta? ¿Qué carta? La de la universidad. ¿Qué has abierto en la carta mía? No puedo creer que hablaras en serio. Perdona, ¿eh? Lo siento. Vale, gracias. Ángela, escúchame, porque va muy en serio. Es una carta mía. No, escucha, oye, tú no te vas a poner a estudiar nada porque no tienes tiempo, ¿vale? Vete mentalizando. No, vete mentalizando. No te vas a dar los chiles, no hay nada. ¡Caren! Cerdo. ¿Cerdo? ¿Yo soy un cerdo? No, Joaquín. ¿Esto es lo que yo soy para ti? ¿Un cerdo? ¿Eh? Yo soy tu marido, ¿entiendes? ¿Tu marido? ¿Eh? ¿Pero tú qué te crees? Soy tu marido y tienes que respetarme, ¿entiendes? ¡Respétale! ¡Respétale! ¿Vas a poder respetarle? ¿Me entiendes? ¡Respétame! ¡Respétame! Por favor, Juan, que no me pegue el palo. Me pegue todo. ¡Ahora no lo entiendes! ¡Respétame! Cuidado, cuidado, que me lo llevas, que me lo llevas. ¿Te parece que fue el viejo que no lo tuviste? Es que el tiempo pasa muy deprisa, tío. ¿Ves que me acuerdo los nervios que pasan? Y del berrinche del padre, porque quería un niño. Con lo cual me lo llevas. ¿Ves? ¿Digo yo? ¡Sí! ¡Que ya no tengo! ¡Me oyes! ¡Carmen! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, Carmen! El que chavo ha puesto eco, ¿eh? ¡Vájate que me te hacía a mí! ¡Qué nada, la tengo en casa! ¡Qué nada! ¡Ángela! ¿Te importa? No, no, vete tranquila. ¿Cómo me has encontrado? Paquín comentó lo de la comunión con Alejandro. Escuché tu mensaje en el contestador. ¿Qué ha pasado? Ángela, ¿qué pasa? Dios mío. Cariño. ¿Cómo vas con el coche? Retrasado. ¿Habéis escogido músicas? No, no encuentro lo que quiero. Tengo mi despacho y un nuevo catálogo, si quieres echarle un ojo. Estoy harto. Si no encuentro nada, le hago componer. Estoy seguro que estaba aquí. ¿Qué buscas? La demo del nuevo perfume. ¿Qué tal todo? Como siempre. ¿Qué tal el musical? No te perdiste nada. El próximo lo eliges tú, ya no me fío de mí misma. ¿Y Ángela qué tal? Ayer vio a Andrea, pregúntaselo a ella. Ya lo he hecho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo oírte en algo? Creo que no. ¿Y yo a ti? Sí. Pues a ver. ¿Qué estás haciendo? ¿Haciendo de qué? Venga, Joaquín. Que Ángela le ha contado todo a Andrea. ¿Y qué? ¿Crees que es para tanto? ¿Tú qué opinas? Opino que las mujeres son muy exageradas. Pues creo que la cara de Ángela no opina igual. ¿Qué tal? Vale, estaba nervioso. Esta maldita campaña me está volviendo loco. Y es que además... Tío, esta mujer mía tiene cada cosa... Tú no lo entiendes. ¿Y qué hay que entender? Oye, no es para tanto. A todos se nos ha ido la mano en algún momento, ¿no? Te prometo que quiero a Ángela un montón. Yo no... No le daría daño por nada en el mundo, pero a veces... Tienes que arreglar esto. Deberías buscar un especialista. Lo quiero. Alguien que te haga comprender que si no acabas con esta situación, ella acabará contigo. Te buscan. Y volviste a hacerlo. Volviste a convencerme. A ver, un momento de atención. Quiero proponer un brindis por nuestros dos festejados, Ángela y Joaquín, que cumplen su aniversario como feliz pareja. Un aplauso para ellos. Vamos, unas palabritas. Bueno, pues... Ángela y yo, los damos las gracias por acompañarnos en un día tan especial como este. Como vosotros sabéis, un matrimonio pasa por momentos en que está a punto de arrojar la toalla. Varias veces al día. Y es entonces cuando hay que demostrar la fuerza de la pareja. Y por eso... Gracias, Ángela. ¿No has traído otra? Por Ángela. Por mi hermana. Por Ángela. Por Ángela. Yo quiero dar las gracias a Joaquín por este llavero. Es un regalo alucinante. Y me hace mucha falta porque he aprobado el ingreso en la UNED. ¿La UNED? ¿Qué es eso? La Universidad de Instancia, tía. Y voy a tener que asistir a clases, a tutorías... Bien por mi hermana. Tenebro. Bueno, mi regalo es mucho más pequeño, pero espero que lo mires muchas veces al día. Mira, tiene un almanaque lunar. Podremos saber qué pasa en Luna Llena, ¿no? Se convertirá en hombre lobo. Me gusta el olor acochimero. Atenta. Y el color me encanta. Es el que me daban antes. Me hace mucha ilusión. Gracias. Tienes que ir con cuidado. Que hay por ahí cada cernica lo suelto. Oye, ¿y tiene airbag? Lo sabrás en cuanto te des el primer golpe. Es broma. Es broma. Con que a clase, ¿eh? Sí. Una vez por semana. Si ya lo sabes, ¿para qué preguntas? ¿Solo una vez? ¿Seguro? Que si... A ver, ¿qué haces? Que a la universidad va mucho chico guapo. Y a esa gente mucha caprichosa. Ya sabes que para mí... Solo existes tú. Seguro. ¿A qué viene esa pregunta? Nada, déjalo. ¿Está celosa? Yo. ¿De quién? ¿De nadie? Ah. ¿De mi nueva secretaria? ¿Tienes una nueva secretaria? Te pillé. Ay, qué celosilla es ella, madre. Cada día está peor esto de aparcar. A lo mejor sería bien una de esas plazas del ayuntamiento. Esas no, que te las quitan. ¿El qué? No son para siempre. A cabo de dos años... Trae para acá. Pues me da una pena dejarla ahí tan nuevecito. Ya se acostumbrará. Oye, Martita se queda toda la noche con tu madre, ¿no? Sí, porque como no sabía la hora que acabaríamos... Mira qué bien. No, no, no. Es que un pacho tengo. Si solo fuera eso. Tu hermano sí que le da. Parece una esponja. Jodido. ¿Mamá? Hola, ¿qué tal la niña? Sí. Sí, mañana recogeremos a las diez más o menos. Pues todo el mundo menos tú. Uy, un regalo precioso, ya lo verás. Sí, venga. Un besito. Chao. Estás muy guapa. ¿Y tú muy pedo? No. Yo lo que estoy es muy cachotón. Quita, 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 quita. ¿Qué te pasa? Nada, que no me gusta meterme en la cama con tanta historia. Anda, date prisa. No me hago bien. ¿Por qué no ha venido tu madre? ¿Eh? A la cena. ¿Por qué no ha querido venir? Pues porque le dolió a la espalda. ¿Seguro? No sé. A veces pienso que le caigo mal. ¿Cuándo vamos a tener otro niño? Uy, de momento con el que tenemos. La tita está muy sola. ¿No ha terminado sin tener otro niño? Sí, pero no ahora. ¿Por qué? Pues porque no. Porque con el que tenemos es suficiente. Antes querías tener mucho. Sí, pero antes no se ve la guerra que daba. ¿Y hasta cuándo quieres esperar? Ay, pues no sé. Ángela, no será así. ¿Por qué no me esperas en la habitación? No, yo jamón es. Joaquín, espera tu momento, hombre. Espérate, espérate, por favor, un momento. ¿Por qué me rechazas? Yo no te rechazo, no hayas tonterías. Anda. ¿No te gusta acostarte conmigo? ¿Qué? Ya casi nunca lo hacemos. Y lo peor es que a ti te da igual. Tú te podías pasar un siglo sin hacerlo. Por favor. Me he dado cuenta. Sé que no te traigo sexualmente. ¿Por qué? Joaquín, por favor, esta noche no quiero discutir, ¿vale? Yo sí. Quiero que me digas por qué ya no te gustó. Déjame, anda. ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué no quieres hacer amor pormigo? Joaquín, por favor. Joaquín, no. Yo te quiero. Yo te deseo. No quiero que me rechaces. Joaquín, por favor. Eres mía. Por favor. Soy tu marido. ¿Quieres? Joaquín, no, suéltame. ¡Ah! 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 ¿Dónde estáis? Por favor. ¿Dónde estáis? ¡Se quedan las guardas aquí! ¡Ahí no, Joaquín, no! ¡Ahí no, Joaquín! ¡Ahí no, Joaquín! ¿Dónde están? ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Mira lo que hago en tus pastillas! ¡Mira lo que hago! Por favor, Joaquín, no. ¡Me porto bien contigo! ¡Te compro un coche! ¡Y tú no paras de humillarme! ¡¿Por qué me tratas mal?! Yo te quiero, cariño. No, por favor, no. Te quiero. No, no, no. Ángela. ¿Por qué no me quieres tú? No, no, no. Déjame, déjame. No, no, no. Por favor, no, no. ¿Por qué no me quieres, Ángela? No, no. Por favor, para. Yo te quiero. Para, para. Quédeme tú. ¿Qué miras? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Ángela, ¿qué haces? ¿Qué están haciendo? ¿Qué haces, Ángela? Ángela, ¿qué buscas? Ángela. Ángela, ¿qué haces? Ángela. Ángela. No. Ángela, ¿qué quieren hacer? Ángela, ¿qué haces? Ángela, suéltame. Ángela, por favor. Ángela, por favor. No. Ángela, por favor. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué haces, Ángela? ¿Qué ha...? Ángela. ¿Qué quieres hacer? Ángela, no. 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 Ángela, por favor. No. No. No, Ángela, por favor. Ángela, por favor. Ángela. Ángela, perdóname. Perdóname. Perdóname, por favor. No. Perdóname, por favor. Ángela, perdóname. Ángela, no, por favor. Ángela. Perdóname, por favor. Perdóname. Perdóname, por favor. Perdóname. Ángela, perdóname. 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 ¿Cómo estás? Me mario. Ven, siéntate un poco. ¿Te traigo un poco de agua? No. Tengo... ¿Cómo no usas? Bueno, ¿qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué piensas hacer? No sé. Tengo la cabeza amputada, casi no puedo pensar. Cariño, tú no puedes tener este hijo. Tienes que centrar todas tus energías en librarte de Joaquín, no en atarte más a él. Pero... Es mi hijo. El niño es mío. Y suyo también, no lo olvides. ¿Qué crees que hará cuando se entere? ¿Dejarte en paz? Luchará por ese niño. Y te hará la vida imposible hasta que vuelvas con él. Dime. Dime que he hecho mal. Mírame. Me voy a enfadar contigo, ¿eh? Aquí solo hay un culpable. Uno solo, ¿está claro? Contéstame. ¿Está claro? Sí. ¿De qué sirve vivir sin dignidad? Eres muy joven, Ángela. Y nadie tiene derecho a robarte tu vida. Es tu vida. Así que... Tengo miedo. Lo sé, cariño. Lo sé. Pasará, ya lo verás. Pero por lo que más quieras, nunca le cuentes que te quedaste embarazada. Nunca. Bien. Bien. Quiero hablar con Ángela. Lárgate. Necesito hablar con ella. Que te largues, te digo. ¿Qué es esto? ¿Por qué me envían esto? Tú me crees. Yo no quiero separarme. Peor para ti. Venga, largo. Necesito ver a Ángela. Será solo un momento. No. ¿Un minuto nada más? No. Es mi mujer. Tengo derecho a verla. No quiere verte. ¡Mentira! Ángela. No pasa nada. No pasa nada. Pero que no va a entrar. Pero que no va a entrar. Si está rompiendo. Si está rompiendo. No, fíjate, cariño. Ya está, tío. Es que no va a entrar. ¿Seguro que si hablo con ella, todo se arreglará? No hay nada que arreglar. ¿No lo entiendes? Te has pasado, tío. Te has pasado un huevo. Yo quiero verla. ¿Estás sordo? Ábrete, pero ya. Tengo que verla. Ángela. Ángela. Cállate. Ángela, te quiero. Ángela. ¿Qué coño? Ángela, sal. ¿Cómo que me va a pasar? Lo siento, perdóname. Te juro que voy a cambiar. ¿Qué me va a pasar? Si está rompiendo ahí con él. ¿Qué pasa? Yo también la, cariño. Si no, te va a tocar, de verdad. Ángela, sal, por favor. Tenemos que hablar. ¡No, va que se vaya ya, hombre! Ángela, te quiero, Ángela. Haré lo que tú quieras, Ángela. No puedo estar sin ti. Venga, amante. Vámonos a casa, Ángela. Que te ires. Como vuelvas por aquí, te rompo la cabeza. Cuando su marido la maltrataba, lo hacía en presencia de la niña. ¿Alguna vez? Pero, bueno, era tan pequeña que no... ¿Cómo de pequeña? Pues, seis, siete meses, no me acuerdo. Veamos, ¿cuánto gana mensualmente su marido? Le he traído un ejemplar de la nómina. Voy a necesitar facturas de gastos y de bienes comprados por su marido. Viajes, resguardos de tarjetas de crédito, lo que pueda encontrar. Yo... Verá... Es que... Bueno... No quiero que conste en alta que mi marido me maltrataba. ¿No quiere que conste? No. Mi hija es muy pequeña y no quiero que crezca odiando a su padre. Además, tengo miedo de que pueda afectarla si se entera. Eso va a perjudicarla en el juicio. Ya lo sé. Bueno, creería que soy tonta. Su decisión demuestra mucha sensibilidad, aunque sea una decisión poco práctica que yo no la recomiendo. La demanda se presentará respetando su voluntad. Y, bueno... Me gustaría que... Que mi marido no pudiera ver a mi hija. Podemos intentarlo. Pero los jueces no acceden fácilmente a privar del derecho de visitas a los padres. Ya, pero en este caso... Solo en casos muy graves. Y este le aseguro que no lo es. La niña hasta ahora no ha corrido ningún peligro con su marido. ¿Se ratifica la demandante en todos los términos de la demanda? Nos ratificamos íntegramente en toda la demanda de medidas provisionales y solicitamos el recibimiento del pleito a prueba. Señor letrado del demandado, contesta la demanda. Nos oponemos íntegramente a toda la demanda por considerar que no existe causa de separación. Y, consecuentemente, solicitamos que no se adopten las medidas provisionales demandadas por la señora Martín, pues en contra de lo expresado en el escrito de demanda, el señor García Ramos y la señora Martín siguen viviendo juntos en el domicilio familiar. La relación afectiva entre los cónyuges es excelente. Y acceder a la infundada e indemostrada solicitud de la demandante equivaldría a un fraude de ley, cuyo principal perjudicado sería el hijo del matrimonio. Y todos los presentes en esta sala sabemos que ha de primar el interés del menor. ¿Qué es lo que no sabes ir por el mundo? ¿Tú estás tonta o qué? ¿Aquí dentro qué tienes? ¿No tienes nada? Es que soy un monero. ¡Te voy a enseñar a respetarme! ¡Te voy a enseñar a respetarme! ¡Entienda, respétame! ¡No te estás siempre! ¡Entiendes! ¡Respetame! Por último, en cuanto al régimen de visitas del menor, nos oponemos a cualquier limitación del mismo en interés del menor. Por cuanto la relación de mi defendido con su hijo es excelente y la parte demandante no ha podido demostrar lo contrario. Hasta luego. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Contenta? Me ha sacado hasta los ojos. Solo quiero lo que es mía. ¿De verdad? Pues no lo parece. Eso pregúntasela a la juez. ¿Y la idea de no dejarme ver a la niña también es de la juez? ¿Y qué más te da? Con esa perra de presa que te defiende seguro que te sales con la tuya. Esto es una guerra y la has empezado tú. Mira, Joaquín. Tú no estás bien. Y Marta es muy pequeña. Marta es mi hija. También mía. Ni lo intentes, Ángela. Puedo hacerte la vida muy difícil. Según lo dispuesto en el artículo 103 del Código Civil, deben adoptarse las medidas que a continuación se relacionan. La patria potesta de la menor, Marta García Martín, será ejercitada conjuntamente por ambos cónyuges. Corresponderá a la esposa la guarda y custodia de la hija del matrimonio. Se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar a la madre. El esposo podrá comunicar con la menor los fines de semana alternos. Corresponderá a cada uno de los progenitores la mitad de las vacaciones escolares de la menor. El esposo deberá abonar, en concepto de levantamiento de las cargas familiares, la suma de 80.000 pesetas mensuales, que deberá entregar a su esposa dentro de los cinco primeros días de cada mes. No procede pronunciamiento sobre la entrega y administración de los bienes gananciales, al desconocer el juez los mismos por no haberse aportado inventario. Contra esta resolución no cabe recurso alguno, pudiendo el ministerio fiscal o las partes formular oposición dentro del plazo legal. Lo acuerda y firma la juez. Fin. Ahora se va a enterar de lo que vale un peine. Más le vale no acercarse a ti. Y tu hija vivir. Nada de quedarte en casa. O con tus amigas o con nosotros. Nada de darle a la cabeza en casa. Nada de nada. A este lado las novedades. ¿Ves lo que te comentaba de los colores? Berta. ¿Sí? Pon esto en su sitio. Bueno, no, espera un momento. Me gusta. Te queda bien. ¿Adjudicado? No, Andrea, no te molestes. Sí. No, lo que me molestaría es que no lo aceptaras. Que empiezo a catar mis órdenes, que ya eres empleada mía. Vamos. ¿Estás ocupado? Pasa. ¿Qué haces? A ver si acabo con esto. Que me tienen harto. No voy a seguir, macho. Lo que te perdiste. Fuimos a la fiesta del amigo de Borja. Tío, tío. ¿Qué material? ¿Material de qué? ¿Cómo que de qué? Unas tías que alucinabas. Ah, eso. Pepe se quedó con una rubia. Con unos melones. ¿Y tú qué? A mí me tocó una pelirroja. Se parece mucho a esta que sale en televisión. Está tan conocida. Yo veo poco en la televisión. Bueno, total. Que al final resultó que eran profesionales. Ya me parecía a mí que se... Eso os pasa por no preguntar. Sí, hombre. Como si fuera tan fácil. En fin. Que esta noche hemos quedado. ¿Eh? Y yo le hablé a una de ellas de ti. Y... Se va a traer una amiguita. ¿Una amiguita? No sé si será la que estaba allí, pero... Como sea, estaba de buena. Ah. Y además, lo más importante. Al ser tres... Nos hacen precio especial. Mira qué bien. Oye. Por cierto. Tú... Ah... Tú me has visto a mí cara de putero. Lo que oyes. Que si tengo cara de putero. Joder. Ni joder ni nada. Me da igual lo que hagáis. Pero no me metáis en vuestra mugre. Bueno, te pongas así. Sois unos cerdos. Estáis casados y engañáis a vuestras mujeres a todas horas. Tranquilo, tío, que me parece que estás un poco nervioso, ¿eh? Si vais a andar todo el día con fulanas, ¿para qué os casáis? ¿Panda de hipócritas? Bueno, mira, ya vale. Sí, anda, eso. Anda, lárgate, lárgate. Oye, y dile a esos que pasen más tiempo con sus hijos y menos alternando. Eres un capullo. No me extraña que tu mujer te dejara. Te voy a partir la cara. Vale, vale, venga ya, dejadlo ya. Basta. Tú, sal de aquí. Eres un pringao. No, como vuelvas a nombrar a mi mujer, te mato. ¿Pero tú te has vuelto loco o qué? Degenerados. Eso es lo que son. Me parece que tú no estás en situación de decir nada. Les conozco muy bien. Atajo de miserables, embusteros... ¿Qué te ha pasado? Antes no eras así. ¿O sí? Mira, no necesito un psiquiatra. Así que, ¿por qué no me dejas en paz? Tu mujer está sufriendo y tú no haces nada por evitarlo. ¿Te parece normal? Lo que no me parece normal es que se pase el día conspirando con tu mujercita. Oye, a lo mejor están las dos liadas. Claro que tú serías el último en enterarte. Pues, es que no sé. ¿Qué talla tiene él? La 50. ¿Qué quieres? Ya lo sabes. ¿A quién, por favor? No dejo de pensar en ti como mi mujer. Como la única que existe, la única que quiero. No podemos seguir así. No puedes seguirme a todas partes. Volvamos a intentarlo. Joaquín, por favor. Acabamos de separarnos. Eso no significa nada. Todo. Lo significa todo. Tenemos una hija en común, pero nada más. No es verdad. Estamos enamorados. ¿Qué? Sé que me he pasado, que me he portado como un cerdo. Oye, tenemos que volver a intentarlo. El habernos separado no significa nada. Hay muchas parejas que volver a intentarlo. Lo importante es que todavía quede amor. ¿Amor? ¿Te das cuenta del infierno que es vivir contigo? La de veces que me has humillado. Y, Dios mío, ¿cómo puedes venir aquí y hablarme de amor? ¿No lo entiendes? No puedo hacerme la idea de no estar contigo. Estoy loco por ti, por nuestra hija. Quiero que vivamos juntos. Quiero cuidarte, mimarte. No me toques, ¿eh? Saldré aquí ahora mismo. La que faltaba. Lárgate de mi tienda ya. Ángela, cariño. Llama a la policía. Vamos. Se acabó. Asúmelo. Ya hablaremos. ¿Qué? 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 ¿Estás bien? Pues a la, a lo tuyo. ¿No sabía que me tocaba a mí? Queda hasta las seis o las ocho. No he podido venir antes. El avión del puente aéreo ha salido con retraso. ¿Por qué no me han esperado? No sabrían si vendrías. Hola, no estoy en casa ahora. Pero si quieres, déjame un mensaje y te llamo a la vuelta. La niña me tocaba a mí. Tenía que estar conmigo y tú te la has llevado. Pero, ¿cómo has podido? ¿Por qué me haces esto? Te vas a arrepentir, Golfo. Voy a aplastarte. Voy a cerrarte la boca para siempre. Te vas a enterar, guarra. Pues a ver qué pasa. Espero que no tarden en llamarnos. Disculpe. ¿Qué hay? Podemos hablar. Un momento. Necesitaba verlo urgentemente. Llamé a su despacho y me dijeron que salía aquí. ¿Qué sucede? Pues. Es que ya no puedo soportarlo más. No me deja en paz. No me deja vivir. A ver, ¿qué es lo que hace? Me sigue. Me espía. Me llama por teléfono a las andas de la madrugada. Va a verme al trabajo y me la lía. Y... Y ayer... Ayer cuando llegué a casa... Ángela, tranquilícese. Dígame, ¿qué es lo que ocurrió? Se hubiera oído. Las cosas que me dijo... ¿Le vio? No. Fue en el contestador. Le he traído la cinta para que la escuche. ¿Y qué quiere que haga con ella? No lo sé. Pero... Yo no puedo más. Me voy a volver loca. Ángela, mire... Por favor, me... Denúncielo. Haga algo, lo que sea. Me da igual. No sé. Podemos poner una denuncia por lo que ha dicho, pero... ¿Y qué podrían hacerle? Pues... Tebeólogo. Se celebrará un juicio de faltas y suponiendo que todo vaya bien, pues... Así. ¿Qué? Bueno, pues todo quedará en una multa de 15 o 20 mil pesetas. Después, todo solucionado. ¿Eso es todo? Por unos insultos no se consiga más. Sé que todo puede ir a peor. Todo puede volverse muchísimo peor. Si le hace algo, llame inmediatamente a la policía. O presente una denuncia en comisaría. Así. ¿Y cómo voy a hacerlo si ya estoy muerta? ¿Cómo voy a hacerlo si me parten las piernas y los brazos? ¿Eh? ¿Cómo voy a decir nada si me parte la mandíbula en mil pedazos? ¿Pero qué mierda de justicia es esta que ni siquiera intenta protegerte? No soy yo quien hace las leyes. Enrique Varedo San Juan. Disculpe, tengo una vista. Hola, Ángela, ¿qué tal? Venga, a casa. ¿Y Marta? No la veo. Pues... María, María, ¿dónde está Marta? A tu hija la recogió tu marido. ¿Es mi marido? No. Sí, vino hace un rato. Dijo que tenía que llevársela. ¿A dónde? A un lugar importante. Eso dijo. ¿Pasa algo? ¿Por qué habéis dejado que se la llevara? Es tu marido, ¿no? ¿Y dónde dijo que iba? A un sitio importante. No me dijo más. ¿Seguro que no te ha dicho dónde iba? No. Recogió a la niña y se marchó. Todo fue de lo más normal. ¿Y hace mucho? No sé, media hora, más o menos. A mí me parece todo muy normal. No sé nada, ¿qué hacemos, hija mía? No sé. Ay, niña. Pues voy a llegar a la policía. Yo no sabía nada. Pero acuérdate, algún sitio te dirían. ¿Seguro que no quieres nada? Seguro. ¿Ni un postre rico? ¿Qué no? ¿Has mirado si había yogures? Bueno, compra unos cuantos y ya está. ¿Llevas las llaves? Sí, las he cogido. Aquí están. Intenta dormir un poco. No creo que pueda. Túmbate y cierra los ojos. Vuelvo enseguida. ¿Seguro que no quieres nada? Hola. 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 Hola, Martín. Ahí está. A ver, a mamá. Ay, tesoro. Cariño, ¿estás bien? ¿Estás bien? Solo está cansada. ¿Por qué te has llevado a la niña? Es mi hija. Quería pasar con ella un día. ¿Estás loco? No te voy a llevar a la niña cuando te dé la gana. ¿Y tú sí? Te vas un fin de semana entero y aquí no ha pasado nada. Estoy harta de que me acoses. Esto no es justo. Yo solo la puedo ver una vez cada 15 días. Pues no haberte abortado como un demente. Ya, ya, Martita, ya. Cariño, que no pasa nada. Venga, vamos a la camita, ¿vale? Mamá te va a llevar a la camita. Venga, mamá. ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás bien? ¿Es que saca mamá? Mira. Ay. Es mi abuelita. Aquí va a dormir mi niña. Sí. ¿Qué haces tú aquí? Fuera de mi casa. ¿Tu casa? Esta casa es mía. Yo la compré. Ya no es tu casa. Así que fuera. Ay, tranquila, tranquila. Me iré cuando me dé la gana. Vete. ¿No puedes estar aquí? ¿Te enteras? Vete fuera de mi casa. He dicho que me iré cuando me dé la gana. Eres un enfermo. Tú estás loco. ¿Por querer ver a mi hija? Apártate. No te acerques a la niña. No te acerques a la niña. Es mi hija. Que no la toques. Es mía y la beso cuando quiero. Oye, suelte ese teléfono. Apártate, venga. Pídeme perdón. Vas a pedirme perdón. Suelte. No me toques. Dame un besito. Dame un besito. Dame un besito. Gracias, tú me refugia. ¡Oh, no! No, 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 no. ¡No me toques! ¿Qué quieres? ¡Cállate! ¡Cállate! Buenos días. ¿Qué desea? ¡Oiga! Ya no solo con lo que tiene que ver con la fiabilidad, sino también... Ya no sé muy bien lo que tenemos que hablar, no sé si entendemos que... ¿No es García Ramos? ¿Sí? Policía, acompáñanos a la comisaría. ¿Por qué? A ver, eso se la vuelta. Espera, espera. Si sigues por este camino no serán cinco horas de calabozo. Ha sido toda una experiencia. Cualquier día te encuentras con un juez harto de estos casos y... ¿Y? Pues que a lo mejor te envían a prisión. Pegar, pero con moderación. Ahí está el truco. Es broma. Casos como el tuyo están a la orden del día. Ya casi ni nos sorprenden. ¿Y sabes lo más triste? Que apenas hay soluciones. Los políticos echan la culpa a la justicia. Y la justicia a unas leyes insuficientes que nadie sabe por qué están ahí. Y para colmo, la sociedad mira hacia otro lado como si el tema no le concerniera. Quizá te resulte duro, pero... Tu caso no es de los más graves. Mira las carpetas. Ahí hay casos que te pondrían los pelos de punta. ¿Qué puedo decirte? Tienes una hija y eso reduce tu margen de maniobra. ¿Un consejo? Abandona la ciudad. Desaparece. Procura que nunca sepa nada de ti. Lo siento, Ángela. Ojalá pudiera servirte realmente de ayuda. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? ¿Sí? Me parece una locura. Tengo que resolver esto pacíficamente cuanto antes. ¿Y de verdad crees que esta es la mejor forma? No se me ocurre nada mejor. Y si le olvido, sin más... Tranquila. Todo va a salir bien. La verdad. ¿De verdad que no quieres que suba? Mejor que no. Pues te esperaré. No. Mañana te veo en la boutique. Vale. Ángela. Déjame que te acompañe. Vete. Tienes mi móvil. Tienes mi móvil. Tienes lloröl. Fourteen. Tienes mi móvil. Hola. 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 ¿Quieres una toalla? ¿Vives aquí? De momento. Me lo han dejado hasta que pueda comprarme algo. ¿Cómo te has enterado? Me dieron esa dirección de tu oficina. Pasa. ¿Quieres algo de beber? Agua. Pasa, pasa. ¿Hielo? No. Lo olvidé. ¿No te gusta el hielo en el agua? Si está frío, no. Qué sorpresa. No puedo creer que hayas venido a mi casa. Necesitaba hablar contigo. No quiero que vuelva a pasarlo del otro día. No quiero que te vuelvas a llevar a Marta. Marta es mi hija. No, espera. Déjame terminar. La niña no tiene la culpa de nuestros malos rollos. Creo que deberíamos. Que podríamos... No sé si fueras capaz de cambiar o al menos intentarlo. Claro que sí. Ángela, lo que sea. Tú sabes cómo os quiero a ti y a la niña. No, no, no. Espera, espera. Que no es tan fácil. He pensado... que si tú... que como tú... es que no es tan fácil decirlo. sí. Es para ti. Diga Sí Vale ¿Va todo bien? Sí ¿Qué quieres decirme? Quiero que firmes una declaración bajo notario ¿Declaración? ¿Qué declaración? Espera que lo tengo escrito Una, para que en caso de que a la niña o a mí nos pase algo, ingreses voluntariamente en un centro hospitalario por lo menos durante un año ¿Estás de coña? También quiero que si a la niña o yo sufrimos algún tipo de agresión, todos tus bienes sean cedidos, incluidos tu sueldo y entregados a ella cuando cumple la ley. ¿Figuras de mí? Yo a cambio volveré contigo e intentaré que todo vuelva a ser como antes. ¿En serio? Si nos respetas no tienes de qué preocuparte. Volveremos a ser una familia. ¿Lo has pensado tú sola o es cosa de tu amiguita? Hago esto por la niña. Tengo miedo que se quede sola si me pasa a mí algo. La niña me tiene a mí. Pero nos necesita a los dos. ¿Todo esto es... en serio? ¿Crees que me atrevería a venir aquí si no lo fuera? Me gustaría creerlo. ¿Y cómo te lo puedo demostrar? No sé. No sé cómo. Mira. Llevo puesto la niña de casa. Yo creo que me sentí que era extraño si me lo quitara. Pues no lo hagas. Te juro que en la vida volveré a tocarte. A partir de ahora haremos lo que tú quieras. Solo lo que tú quieras. Lo importante es que volvamos a estar juntos. ¿Por qué te pasa? No puedo. Pero no entiendo. ¿Qué ocurre? Ángela, estás muy nerviosa. ¿Qué te... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Aplausos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quiénes somos tú y yo? Los desconocidos. ¿Que se casaron? Y tuvieron un hijo. ¿Y qué más? Nada más. Entonces, ¿por qué nos casamos? Yo te quería. Aunque... Ya no sé qué es querer. ¿De verdad que no sabías el daño que me hacías? Cada vez que me pasaba contigo me sentía más miserable del mundo. Pensaba que debía dar gracias al cielo por tenerte. Y lo que hacía era... Me tratabas como tu peor enemigo. Perdóname, Ángela. Perdóname, Ángela. Sé cómo soy y no me gusto. Pero te juro que no sé cómo imitarlo. Si supieras la de veces que me he echado pegarme un tiro... No me crees. Compré una pistola. Está ahí. En esa caga de mavera. No. Nahs. No. Ten cuidado, está cargada. ¿De verdad te hubieras atrevido? Eres un niño, Joaquín, aunque yo siempre haya pasado por ser la cría. Perdóname. Perdóname. Yo, de momento no puedo confiar en ti. ¿Por qué? Separarme de mi hija. ¿Eso es lo que me propones? Mira, Marta está sufriendo mucho con todo esto. Cada vez que nos peleamos ella lo paga. Y no creo que sea justo. ¿Justo? ¿Y qué hay de mí? ¿De qué clase de justicia hablas? ¿Cómo puedes ser tan cínica? Si te hubieras comportado como una persona normal, nunca hubiéramos llegado a esto. No vas a llevarte a mi hija. No voy a consentirlo. Ángela, te lo advierto. Deja a la niña al margen. ¿Vuelves a amenazarme? Es nuestra hija, de los dos. Legalmente tengo derecho sobre ella. Y yo tengo todo el derecho del mundo a protegerla. ¿Quién es? Yo qué sé. Venga, Ángela, desátame. Ángela, se acabó. Desátame, por favor. ¿Qué crees que voy a hacerte? Si te señales más segura, abre la puerta y luego desátame. Ángela. Está que quieto, niño. Buenos días. Mire, es que venimos a ver al señor Jaramillo, pero no contesta. ¿Usted sabe si está aquí o si ha marchado fuera? No, no sé. Mire, perdone, pero es que le traíamos este paquete y vivimos tan lejos. ¿A usted le importaría dárselo cuando le vea? Qué señora Marra. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Cuéntame, cuéntame. Venga. No. Ahora te toca a ti. No es agradable, ¿verdad que no es agradable? No, no, por favor. Te vienes a mi casa, me cuentas un cuento de amor y me abres la cabeza. ¿Qué voy a hacer contigo? Era cierto. Todo lo que te he dicho es verdad. ¡Mentira! No me crees. Pues llama al notario y que él te lo cuente. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejaste que te abrazara? ¿Eh? Te doy asco. Es eso, ¿no? Te repugno y no puedes ni acercarte, ¿eh? ¿Y qué esperabas? ¿Amor y comprensión con todo lo que me has hecho? ¿Y por qué vienes a mi casa? Pues porque tengo miedo. Tengo miedo por la niña. Tengo miedo de que le puedas hacer daño. Yo, a la niña, nunca le he tocado. Ni una sola vez le he rozado. Puede que en un momento de locura utilizara esto contigo o conmigo, pero nunca con la niña. ¿Por qué? ¿Por qué, Joaquín? Porque hemos tenido que llegar a esto. Yo estaba enamorada. Yo quería ser feliz. A la gente que se le quiere, no se le pega. Ni se le insulta. Ni se le humilla. Lo siento. Lo siento, de verdad. Dios mío. ¿Andrea? ¿Qué haces aquí? ¿Qué le has hecho? ¿A qué vienes? Suéltala ahora mismo. Tranquila. Andrea, baja esa pistola. Estoy bien. Mamá, Andrea, una vez más metiéndose donde no la llaman. Por favor, Joaquín, déjame. ¡Cállate! ¿Me oyes? ¡Cállate! ¡Déjalo! ¡Eres la culpable de nuestro fracaso! ¡Tú tienes la culpa de todo! ¿Te crees que nos conoces mucho eso? ¿Te crees? ¡Pues te equivocas! ¡Eres una fracasada! ¡Te va de madre feliz! ¡Pero a mí no me engañas! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Querías cargarte nuestro matrimonio y estoy harto? ¡Harto! ¡Se acabó! ¡Nunca! ¡Nunca más voy a consentirte! ¡No! ¡No, no, no! ¡Quítense, por favor! ¡Apárquense! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¿De dónde vas tan deprisa? ¡Anda, ven conmigo! ¡Ha hecho daño! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿No quieres jugar con tu hermano? ¡Claro! ¡Él es tan pequeño y tú tan mayor! ¡Cómo crecen los niños! ¡A mis sobrinos cada vez que les veo casi ni les reconozco! A ver, ¿cómo estamos hoy? ¿Ya se van? Sí, ya es tarde. ¡Qué hijos más guapos tienes! Hoy es mi cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Y lo vas a celebrar? Nos vamos alto y mañana tengo una fiesta. Marta, dile adiós a tu padre. Adiós. ¡Cuidado con los leones! ¡Mamá, también me comprará un globo! Él te comprará uno y yo te compraré otro. ¡Bien, bien, bien, bien! Solo mía. De tu boca la pena. En mi mano la llama que enciende el fuego eterno que me quema por dentro. La caricia que toca, el abrazo que ahoga, el alma de tu alma mía. Solo mía, solo mía, mía para quererte, mía para sentirte, mía para romperte. Eres mía, solo mía, y nada más, solo mía. Mía, solo mía, solo mía. Mía, solo mía, solo mía. Y nada más. Mía, solo mía, solo mía. De mi mano la pena, de tu boca el agua que apaga el fuego eterno que te quema por dentro. No he sabido quererte, ni a tu alma ni a tu vientre, pero sin ti no vivo, ni vivirás solo mía. Mía para quererte, mía para senterte, mía para romperte, eres mía, solo mía. Mía para quererte, mía para sentirte, mía para romperte, eres mía. Solo mía, una dama. Mía para quererte, mía para romperte, eres mía.